El Gobierno Municipal presentará al Pleno Municipal de mañana una batería de mociones y propuestas que tratarán de mejorar en muchos aspectos el desarrollo de la ciudad y la creación de puestos de trabajo. Un saludo, así lo ha dado a conocer Nicolás Navarro, portavoz del equipo de gobierno, quien ha adelantado algunos de los asuntos que se pondrán sobre la mesa en la sesión plenaria que tiene previsto comenzar a las 9 de la mañana del viernes. Titulares y ampliamos los asuntos destacados del día. El equipo de gobierno lleva mañana al Pleno la venta de terrenos del ferial para un complejo comercial y de ocio y la ampliación del Palacio de Justicia. Cinco banderas con la Q de calidad y tres banderas azules ondean en diferentes playas del litoral motrileño. Motril reduce en casi un 40% los casos de absentismo escolar respecto al curso pasado. Presentada la 15ª Escuela de Verano en la que está previsto que participen unos 1.300 niños del municipio de Motril. Comenzamos este diario comarcal con la gran noticia que nos han venido en las últimas fechas. La bandera azul que destaca las bondades y calidad de las playas y puertos deportivos ondea ya en cuatro puntos de la costa granadina. En la tarde de ayer era izada en Playa Granada, Carchuna y Calahonda las únicas de la costa tropical premiadas con este reconocimiento por parte de la Unión Europea. Junto a la del puerto deportivo de Marina del Este que se encuentra en el término municipal de Almuñeca. El izado de las banderas en el que han estado presentes junto a la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, la delegada de la Junta en Granada, María José Sánchez y así representantes del consistorio motrileño, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, comenzaba a las seis de la tarde de ayer en Playa Granada. La alcaldesa mostraba su satisfacción ante estos importantes galardones que muestran a las claras la apuesta que desde Motril se viene haciendo por un turismo de calidad con cinco CUS de calidad y tres banderas azules. En primer lugar decir que esta mañana hemos tenido el Consejo Rector del Patrato Provincial de Turismo de Granada y ahí bueno pues uno de los temas que se ha tratado es la importancia que tiene en época de crisis el sector turístico como motor de generación de empleo y de riqueza y en este sentido decir bueno pues que hoy es un día muy importante para la ciudad de Motril puesto que la mayoría de sus playas, por no decir casi todas sus playas, van a estar o han sido galardadas con la CUS de calidad y con la bandera azul y en este sentido bueno pues hay que decir que por primera vez y por eso de hecho nos encontramos aquí por primera vez la playa denominada Playa Granada ha recibido la primera vez en su historia el galardón de bandera de la bandera azul que reconoce la calidad de sus playas, la calidad de sus instalaciones junto con la de Carchuna Calahonda que repite galardón este año. García Chamorro ha subrayado el importante esfuerzo llevado a cabo desde el consistorio para la consecución de las tres banderas azules, las únicas que este año luce el litoral granadino. Para el Ayuntamiento de Motril supone un esfuerzo económico muy importante el dotar a estas playas de todo el material, de todas las infraestructuras necesarias para poder aspirar a que nos den tanto la CUS de calidad como la bandera azul y merece la pena, merece la pena puesto que de la provincia de Granada, es decir, es decir que son la única bandera azul que van a ondear en la costa granadina y para Motril es muy importante. También la delegada de la Junta en Granada, María José Sánchez, ha reflejado su alegría ante el hecho de que la costa granadina sea premiada con tres banderas azules en Motril, además del puerto deportivo de Marina del Este en Almuñécar. Bueno, en primer lugar felicitar a los granadinos de la costa tropical, en particular a los granadinos de las costas motrileñas y de Almuñécar, en Almuñécar, Marina del Este y en la costa de Motril, pues Playa Granada, donde estamos hoy, que vamos a izar la bandera azul, que es la máxima, el máximo galardón de las playas que estén perfectamente aptas y en mejorables condiciones, también en Carchuna y en las playas de Carchuna y en las de Calaonda. La Junta participa a través de la Consejería de Turismo con la asociación que se encarga de valorar la calidad de las playas aspirantes a la obtención de las banderas azules y recuerda, para Sánchez, tan importante es conseguirlas como mantenerlas. Para nosotros es muy importante, es una colaboración que se hace a través de la Consejería de Turismo con una asociación que hace la valoración de cuáles son las playas que están en condiciones adecuadas para que ondee la bandera azul y también la CUP de calidad. Yo sí quiero destacar que si importante es conseguir la bandera, muchísimo más es mantenerla, porque eso supone, como bien comentaba ante la alcaldesa, un importante esfuerzo. Para la presidenta de la ELA de Carchuna-Caraonda, Concepción Abarca, el esfuerzo realizado ha merecido la pena y se ha mostrado feliz de que la bandera ya ondee en las dos playas del Llano junto a las de la CUP de calidad. La verdad que como presidenta de la entidad local para mí es un orgullo hoy estar aquí izando las banderas tanto en Carchuna como estamos ahora y ahora las izaremos también en Calaonda. Nuestras dos playas, el esfuerzo que se ha hecho desde la entidad local y dar mi agradecimiento y enhorabuena a los trabajadores de la entidad local que han hecho trabajando, han hecho posible que hoy podamos estar izando aquí las banderas azules en estas dos playas, en las dos playas que tenemos en este anejo. Finalmente, la diputada de Turismo, Marta Nievas, se sumó a la alegría del momento del izado de las banderas y destacó que desde el Patronato Provincial se trabaja para promocionar conjuntamente con los ayuntamientos el turismo de la costa. Pues sí, es una satisfacción no solo para Motril sino para la provincia de Granada en general contar con la condecoración de cinco banderas de CUP de calidad y tres banderas azules en nuestra costa tropical. Nosotros desde el Patronato Provincial de Turismo estamos haciendo un esfuerzo en promocionar el conjunto del litoral granadino porque entendemos que nuestra costa tiene que venderse no solo en verano sino a lo largo de todo el año y en ese esfuerzo de promoción pues seguimos trabajando con todos los ayuntamientos de la costa tropical. Hoy es un día para dar la enhorabuena al ayuntamiento de Motril porque han hecho un esfuerzo grande en revalidar estas banderas porque detrás de estas banderas hay un esfuerzo de mantenimiento y un esfuerzo económico para mantener los accesos, para mantener los requisitos que estas playas necesitan para que se considere la CUP de calidad. Por tanto, pues desde el Patronato nosotros seguiremos diciendo que Granada y que su costa es el trópico de Europa como a los empresarios les gusta que les llamen y seguiremos trabajando porque la costa tropical pues vaya a más. Y solo decíamos al principio de este informativo, el viernes hay pleno a partir de las nueve de la mañana. Pues bien, el Gobierno Municipal presentará a este pleno una batería de mociones y propuestas que tratarán de mejorar en muchos aspectos el desarrollo de la ciudad y la creación de puestos de empleo. Así lo ha dado a conocer Nicolás Navarro, portavoz del equipo de gobierno, quien ha adelantado algunos de los asuntos que se pondrán sobre la mesa de la sesión plenaria que tiene previsto comenzar mañana a las nueve de la mañana. Navarro ha señalado que los plenos serán los últimos viernes de cada mes y en la sesión de mañana figura una propuesta en la que se firmará un convenio con la Junta de Andalucía por la que se ceden 590 metros cuadrados de solar del Ayuntamiento destinados a ampliación del Palacio de Justicia. Tengo que dar cuenta de una propuesta que consiste en la toma de conocimiento de un convenio que se firma por parte del Ayuntamiento de Motril con la Junta de Andalucía en la cual cedemos unos terrenos para la ampliación del Palacio de Justicia, concretamente unos terrenos de 590 metros cuadrados con un valor de 203.610 euros que pasarán a la Junta de Andalucía para que comience en cuanto antes una demanda del sector de la justicia, pero sobre todo una demanda ciudadana para dar mejor calidad al servicio del Palacio de Justicia de Motril. El Edil ha explicado que ante la imposibilidad de que la Junta construya el centro de transporte de mercancías, por falta de recursos necesarios, el consistorio va a habilitar una zona específica para aparcamiento provisional de camiones, dado que el centro no se prevé construir al menos cinco años y evitar así las zonas de aparcamientos ilegales en la vega. El tema de más calado de los que llevará a pleno el Gobierno municipal es el de la construcción del centro comercial y de ocio del Cortijo del Conde, que cuando concluya habrá dejado en las arcas municipales casi 10 millones de euros y un recinto ferial adaptado y nuevo. Las obras tienen previsto iniciarse entre 2014 y 2015. El adjudicatario de este pliego será el que después optará a esa compra, que será el que comprará los terrenos en el momento en que se cambie el plan, pero obviamente antes ese comprador va a pagar todos los proyectos técnicos y jurídicos que necesite el Ayuntamiento para modificar el plan. En el momento en el que se produzca esa modificación, que entendemos que todos los trámites de modificación serán aproximadamente de un año, estaremos en condiciones de que el centro comercial inicie su obra. En este caso, pues tendrá una serie de tramitación también el inicio de obra, la licencia de apertura y todas esas tramitaciones. Y, por tanto, como digo, pues el centro comercial puede ser una realidad la ejecución de la obra, es decir, el inicio de la obra en el año 2014 para estar a lo largo de los siguientes años operativos. Se irá abriendo por fase seguramente, pero porque es un centro comercial, es una zona de ocio muy importante, no solamente un centro comercial, sino que tendrá también muchos elementos de ocio. Navarro también ha explicado los 16 proyectos de mejora de la ciudad que se llevarán a cargo con los fondos del PFA, así como la modificación en ordenanza de playas y una moción, por lo que la Junta de Andalucía mantenga las políticas activas de empleo. Vamos a elaborar, vamos a hacer un pleno con una serie de puntos de desarrollo de la ciudad muy importantes dentro de la voluntad que tiene el equipo de gobierno y la alcaldesa de Motril de sacar esta ciudad adelante y, sobre todo, pues generar ilusión y generar proyectos que tengan como objetivo el dar empleo a los ciudadanos, que creo que es en este momento lo más importante y lo que más nos demandan todos los ciudadanos de Motril. Sin duda una noticia muy buena la que les vamos a dar en este preciso instante, la reducción del número de menores absentistas en el curso que ha finalizado se ha reducido en un 40% de casos, pasando de los 219 registrados en el curso anterior a los 139 de este. La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, que presidió la Comisión de Absentismo, acompañada por la concejala de Servicios Sociales y Familia, Ángeles López Cano, valorosa satisfactoriamente la coordinación de los distintos centros escolares, los servicios sociales, la unidad policial del grumen y el SAS, que ha subsanado el problema de los justificantes médicos de los menores absentistas. García Chamorro anunció que, gracias a la distribución de tareas en dos grupos de trabajo que aglutinan a los distintos centros escolares de secundaria, se han agilizado las actuaciones y el funcionamiento del ETAP y, hasta este punto, se suma la celebración del 100% de las reuniones previstas fijadas en el calendario escolar. La Comisión también planteó los nuevos retos que fijará para mejorar este proyecto de cara al curso que viene, entre los que se encuentran un seguimiento detallado mediante un anexo de las actuaciones realizadas en cada centro, ya que es imprescindible por si se deriva a un alumno a fiscalía. Además, independientemente del nivel de intervención en el que se encuentre un alumno determinado, el centro continuará las actuaciones necesarias para intentar garantizar el correcto proceso de escolarización, incluidas las actuaciones del educador social o la mediadora intercultural en función de las demandas planteadas. Luisa García Chamorro felicitó a todos los miembros implicados en el equipo local de absentismo escolar por el riguroso seguimiento de los alumnos y los grandes resultados obtenidos durante el curso 2011-2012. La decimoquinta edición de la Escuela de Verano, en la que está prevista la participación de unos 1.300 niños del municipio, ha sido presentada esta mañana por la delegada municipal del Área de Servicios Sociales y Familia, Ángeles López Cano, titulada en esta ocasión El viaje de Ulises, una aventura en el tiempo. Centrada en el estudio de la mitología griega, coincidiendo con el año olímpico, la Escuela de Verano echará a andar el próximo lunes en la red municipal de ludotecas de Huerta Carrasco, San Antonio, Cuartel de Simanca, Cerrillo Jaime, Varadero y Puntalón hasta el día 10 de agosto. Se trata de una oportunidad para que los niños de estas zonas puedan realizar actividades durante la estación veraniega. Tenemos varios objetivos que queremos trabajar con todos estos niños y son sobre todo que se desarrollen. Trabajo con ellos en torno al fomento de los valores de la tolerancia y del respeto al medioambiente y de la tolerancia y el respeto también, como no puede ser de otra forma, a las personas con discapacidad, con actividades de integración y de inclusión que voy a desarrollar más adelante. Y también hemos querido realizar, a través de todas las actividades que hemos diseñado, que conozcan cuál es la mitología griega y que conozcan parte de la historia en general. Entre las numerosas actividades que tendrán oportunidad de realizar los chavales, como gincanas, temáticas, excursiones, proyecciones, de cine al fresquito y la visita al simar y la lonja pesquera. En cuanto a las actividades dirigidas a personas con diversidad funcional y mayores, destacan la celebración de interesantes talleres y los coloquios saludables, además de la participación en las actividades programadas desde la Asociación Conecta. Con la Asociación Conecta, la Asociación de Personas con Espectro Autista, hemos diseñado actividades de inclusión y de integración para que estos niños conozcan y participen y trabajen con los niños que tienen autismo. Nos parece que es muy importante que conozcan de primera mano y que se trabaje la inclusión con estos niños, porque esta asociación, a la cual le queremos agradecer su colaboración, ha diseñado muchísimas actividades para que trabajen juntos en los valores de respeto y de conocimiento de lo que es el autismo. Va a haber también diferentes jornadas de cine y jornadas lúdicas en general en los diferentes anejos del municipio. Lo que hemos pretendido, sobre todo, ha sido que haya muchísima participación. Por su parte, la trabajadora social, Aira Mejías, de la Asociación para Familiares y Afectados del Síndrome Autista, Conecta, explicó cuál era su implicación en esta escuela y cómo se trataba de integrar a los niños con actividades conjuntas. Desde la asociación nosotros pretendemos que se fomente la inclusión de nuestros niños, ya que carecen de habilidades sociales, tienen dificultades para relacionarse con los demás y esto es una gran oportunidad para que nuestros niños se relacionen con niños que no tienen ningún tipo de trastorno. Y yo desde aquí quiero dar las gracias a la colaboración del área por participar con nosotros en estos talleres de juegos de verano. Ayer tarde dieron comienzo en la Casa de La Palma unas jornadas que, organizadas por la Delegación en Motril del Colegio de Abogados de Granada, tratan de acercar el derecho penal no sólo a profesionales y a estudiosos del tema, sino también al público en general, con la presencia de importantes juristas. El tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la seguridad vial, la responsabilidad penal, el tráfico de personas, el derecho penal de menores o la violencia de género, entre otros temas de actualidad que entran dentro del ejercicio diario de la justicia, son abordados en unas jornadas que, bajo el título Novedades legislativas y jurisprudenciales en la justicia penal, tratan de acercar a profesionales, estudiosos y público en general al análisis y el debate de estos contenidos. Organizadas por la Delegación en Motril del Colegio de Abogados de Granada, las jornadas tienen un carácter práctico, ya que, en las mismas, se aborda un elenco de delitos que son los más comunes y de mayor importancia, para lo cual intervienen profesionales de prestigio provenientes de la universidad y del ámbito jurídico, como algunos jueces que ejercen o han sido titulares de los juzgados de lo penal del Palacio de Justicia de Motril. En la tarde de ayer se sucedieron las primeras cuatro conferencias y el primer ponente, el abogado Pablo Luna Quesada, fue presentado por el responsable de la Delegación en Motril del Colegio de Abogados de Granada, José Rojas García. Yo sé que, como abogado, te ha revelado y lo has dicho en muchas ocasiones, en muchas conferencias, contra un derecho penal como el de hoy día, en el que los juicios se han convertido casi casi en un chalaneo, en un trato de a ver qué me quitas, qué me pones, y tú sigues pensando en que el abogado está ahí para defender al cliente y para intentar hacerlo lo mejor posible y procurar la mejor defensa posible. Por eso, considero que es un auténtico privilegio, un lujo tenerte aquí con nosotros, esperemos que pueda repetir en otras ocasiones y, como te digo, siempre vamos a aprender de tu magistral exponencia. Así que, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Pablo Luna Quesada habló sobre los delitos relativos al tráfico de drogas. Pero, evidentemente, las circunstancias del culpable hay que llevarlas. No podemos quedar a decir después a que sea el abogado llorón, ¿no?, que diga que, mire usted, mire usted la carica que tiene, mire usted cómo viste la madre, el padre, a los niños allí, todo en el acto del juicio lleva uno allí a toda la caterva de gente. No, mire usted, esto es mucho más serio. Entonces, yo creo que hay que llevar un informe, porque estamos hablando de bajar, de bajar un grado. Es que piensen que en un tráfico de cocaína podemos llegar a año y medio. Podemos tener suspensión de ejecución de condena. E incluso con las agravantes o determinadas agravaciones podemos llegar, en caso de drogadictos, apenas de inferiores a cinco años con la posibilidad de suspensión. Vamos a ver. Hay que exigirle a las resoluciones judiciales que aplican el precepto, hay que exigirle, primero, que motiven el uso de la discrecionalidad reglada y, segundo, que la facultad es potestativa, pero no es absoluta. No confundamos la potestad con el absolutismo. La Diputación Provincial de Granada trata de reforzar la imagen de la costa tropical a través de una campaña de promoción y comercialización con el lema Trópico de Europa. Se llevarán a cabo actividades nacionales e internacionales, como han solicitado los propios empresarios de la comarca. Algunas de las actuaciones previstas para esta campaña son jornadas profesionales de promoción en Sevilla y en Polonia, visita de los técnicos del Padronato de Turismo de Granada a las oficinas de turoperadores de Rusia y países escandinavos, y una campaña de publicidad específica de la costa tropical en diversos medios de comunicación regionales y nacionales. La Diputación añadió que el puerto de Motril contará con un apoyo especial por ser la puerta de entrada de numerosos visitantes a través de cruceros.